En Boadilla avanzan rápido las obras de restauración del Palacio del Infante Don Luis, una joya del neoclásico español del arquitecto Ventura Rodríguez. Y que se va a recuperar para los vecinos, para usos culturales y sobre todo para impulsar el atractivo turístico del municipio. Es seguramente una de las obras de restauración más importantes de la Comunidad de Madrid en la actualidad. Un legado de inmenso valor, es monumento histórico-artístico, una seña de identidad del municipio del que los boadillenses están más que orgullosos. Los vecinos me dicen, sobre todo la gente más mayor, que muchas veces son los que tienen más memoria histórica de lo que ha sido la vida del municipio, pues muchas veces te dicen, alcalde yo fui o mi madre fue la lavandera del palacio, o fue el jardinero del palacio, o fue el electricista del palacio, y nos encantaría aunque solo fuera una vez poder verlo nuevamente y además rehabilitado. Dicho y hecho, las obras comenzaron en primavera, ya se han terminado los portones laterales, la fachada del jardín y se trabaja en la principal. En su interior destaca la capilla, en buen estado de conservación, donde se realizan conciertos de música clásica. La idea es que esta joya del neoclásico español recupere su esplendor para disfrute de todos. Va a ser un motor económico, un motor del turismo, hace muy poco pudo estar aquí la secretaria de Estado de Turismo visitando las obras, y coincidió con nosotros en que había que meter este palacio en los circuitos internacionales y nacionales de turismo. Ese conjunto entero tiene que volver a ser lo que era. Existen, en realidad los bienes están aquí, están disimulados, no respiran, no tienen el espíritu que tenían, y tenemos que recuperar, digamos, el alma verdadero de este palacio. También los jardines, otra joya, más de 6.000 metros cuadrados y peculiares por su estructura italiana. Para su rehabilitación se ha recuperado el único plano que existe de la zona jardinada de 1868. Boges, de más de 150 años, vigilan las obras. Se plantarán especies originales. Son unos 10.000 boges que vienen de una altura de unos 60 centímetros. De Italia se van a traer tilos que van a formar el eje principal y cipreses. Poco a poco, fase a fase, ese espíritu se va recuperando, y la historia, la cultura, pasado sí, pero que mira al futuro.